Nueve seis minutos de la mañana, justo a esta hora escuchamos la voz que realza el valor de la verdad. Prístina, transparente, comprometida. Es la voz de nuestro compañero Domingo Paez. Gracias, querida Patricia. Un partido llamado Revolucionario Moderno, en los últimos tiempos puso en dimensión apropiada en el imaginario popular el nivel de aprovechamiento de los legisladores, la vocación de garantizarse privilegios para el provecho personal y en ese marco logró construir una subjetividad de reprobación al llamado barrilito a todos los planes sociales que se ejecutaban a través de diputados, diputadas, senadoras y senadores. Aquí, en República Dominicana, nos habíamos acostumbrado a sólo escuchar las andanzas del hombre del maletín cuando se trataba de evitar la aprobación de un proyecto de ley que redujera privilegios a las élites económicas. Las élites económicas dominicanas, a través del hombre del maletín, hacían llegar dinero para soborno que se distribuían entre los miembros de la Cámara Baja y los miembros de la llamada Cámara Alta. A eso no habíamos acostumbrado, pero durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, al crecer la demanda clientelar a los legisladores, sobre todo después del voto preferencial, se incorporaron muchas acciones de corte social para garantizar el adocenamiento del votante y que se procurara, se garantizara la permanencia del legislador en su curul, más allá del horizonte de los cuatro años y motivada más que por la gratitud del clientelismo que por la capacidad que tuviera el legislador. Bueno, todo eso se cayó después de que los legisladores del PRM tomaron posición, ampliaron los privilegios, los del PRM, los del PLD siguieron disfrutando de lo mismo que disfrutaban antes y lo de las otras fuerzas políticas, el partido reformista que es paradigmático involucrarse en cuestiones de aprovechamiento y de corrupción y los demás, algunas excepciones lumínicas han llegado ahí en los últimos tiempos, pero son eso, solo excepciones. El PRM se inventó todos los relatos para justificar hacer lo mismo que criticaba, todas las justificaciones. Ustedes recordarán que cuando yo escuchaba a los PRM en esos debates decían que era mentira, que era simulación, ellos ahora me están dando la razón. Aquí con Fafa peleábamos y yo les decía eso es mentira, Fafa, ellos ahora me dan la razón, no estoy recuperando méritos, estoy solamente refrescándole a la gente la conducta de los políticos. Pero ocurre que eso va más allá de los políticos. Los reempresarios impugnan las excepciones para vehículos de los diputados y las diputadas porque esto lo usan de manera ilegal e impúdica para construir fortuna y para beneficiar a gente del bajo mundo que puede comprar esas exoneraciones para exhibir en las calles de República Dominicana vehículos lujosos que la economía dominicana no soporta. Y por tanto tiene la mayoría, tiene que venir del bajo mundo ese dinero. Y tienen razón todo lo que impugnan esa conducta entre los legisladores. Tienen toda la razón del mundo. No lo estoy, no lo estoy justificando ni defendiendo. Y Dios me libre, me iría primero de aquí, del uso de estos micrófonos. Pero ocurre que, por ejemplo, Diario Libre, en todo el derecho y cumpliendo con su deber, ponen en el horizonte la información de que en los últimos años los legisladores han dispuesto de dos mil cuatrocientos y tantos millones de pesos en exenciones impositivas para importar vehículos cuyo derecho de importación previamente lo venden. Ahora bien, ¿qué es eso? Aprovechamiento de una exención impositiva para enriquecerse. Oigan lo que le estoy diciendo. Los legisladores aprovechan las exenciones impositivas para enriquecerse. Pero ocurre que del otro lado, los empresarios tienen anualmente, no en algunos años, doscientos quince mil millones de pesos en exenciones impositivas que la usan también para enriquecerse. No en cuatro años, no, no, es en un solo año. O sea, que las exenciones impositivas de los empresarios en cuatro años son por ochocientos mil millones de pesos. Las de los legisladores son por dos mil cuatrocientos millones de pesos. Los legisladores lo usan para enriquecerse y los empresarios lo usan para enriquecerse. Son compañeros de depredación. Son compañeros de corrupción. Simple. Aquí la élite política y la élite empresarial se han aliado para saquear el país de la manera más impúdica posible. Es lo mismo que hacen la ARS y la FP. Con la complicidad del Congreso, porque nosotros aquí, Ricardo y yo, sobre todo, que nos dedicamos a trabajar ese tema, el de la seguridad social, le hemos explicado a ustedes cómo los legisladores modifican una ley para ampliar la depredación de los empresarios a través del robo de la FP y del robo de las ARS. La sociedad dominicana, señores, es víctima de un saqueo brutal por parte del empresariado y los políticos. Y en el robo son hermanitos de la caridad. Aquí no hay una diferencia entre el empresariado y la clase política. Ambos son vulgares depredadores.